Eugenio Derbez Para después aparecer en Anabel Su carrera como comediante despegó gracias a su programa de sketches llamado Al Derecho y al Derbez Algunos de sus personajes más emblemáticos son Ludovico Peluche, Armando Hoyos, El Oiga Menó, Arona Basolo y El Diablito Después de triunfar en México como uno de los comediantes más conocidos y populares de la televisión Derbez se aventuró a probar suerte en Estados Unidos Para comenzar a hacerse un nombre también en la pantalla grande hollywoodense Y hasta ahora va muy bien, pues su próxima película Hombre al Agua Está protagonizada por él y por la actriz estadounidense Anna Faris A quien vimos en toda la franquicia de Sky Movie Pero además de ser un divertido comediante y actor Eugenio tiene genes muy fuertes que son todo un misterio ¿Por qué? Porque ha tenido cuatro hijos con cuatro mujeres diferentes Y parece que todos ellos han sido paridos nada más por el actor Pues el parecido con él es impresionante Ellas son las madres de los hijos de Eugenio Derbez Número 1 Aislin Derbez Ella es la hija mayor del actor Nació el 18 de marzo de 1987 y es fruto de su relación con Gabriela Michel Aislin es también actriz Ha hecho películas como A la mala, El cielo tu mirada y Hazlo como hombre Recientemente se convirtió en mamá de una bebé que llamaron Kailani Al lado de su esposo el también actor Mauricio Ockman Gabriela Michel estuvo casada con Eugenio durante un año en los ochentas Ella se dedica al doblaje El siguiente hijo de Eugenio es Vadir que nació el 18 de febrero de 1991 Y también comenzó a dedicarse a la actuación desde muy pequeño en telenovelas como Cómplices al rescate Más recientemente ha hecho cine y televisión Participando en Sense8 Como ser un latin lover Y el tamaño si importa Su madre es Silvana Torres Prince Ella fue pareja de Eugenio desde 1990 y hasta 1991 Año en el que nació Vadir Ella se dedica al canto, baile y las artes José Eduardo Derbez Él nació el 14 de abril de 1992 Y al igual que su padre y sus hermanos mayores Se ha dedicado también a la actuación Apareciendo en telenovelas, programas de TV, cine y radio Algunos de sus proyectos más populares han sido Miss 15 y El Privilegio de Mandar Y más recientemente en la nueva versión de La Parodia La madre de José Eduardo es nada más y nada menos que la actriz mexicana Victoria Rufo Quien estuvo casada con Eugenio desde 1992 y hasta 1997 Ella es una conocida actriz mexicana de telenovelas como La Madrastra, Victoria y Las Amazonas Aitana Derbez Es la cuarta hija del actor La más pequeña de sus hijos quien nació el 4 de agosto del 2014 Ella es protagonista frecuente de los videos y fotografías que el actor comparte en sus redes sociales La mamá de la pequeña es la cantante y actriz Alessandra Rosaldo Con quien actualmente está casado Eugenio Derbez desde el 2012 Ella ha aparecido en telenovelas como Década, Salomé y por ella soy Eva Además de ser la vocalista del dueto Sentidos Opuestos junto a Chacho Gaitán Eres amor de papel Si te gusto este video no olvides darle like y suscribirte Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima